Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar de Clinica Cares. Muchos ya han escuchado el proyecto, muchos incluso ya se han metido y han buscado una consulta y demás, y justamente Clinica Cares es un proyecto que tenemos en el canal de las personas que requieran una consulta médica y que a lo mejor no tengan a dónde ir, no tengan a dónde acudir, o que les dé confianza en la información que encuentran en este canal, que podamos platicar, que podamos ver el caso de cada uno de estos pacientes y ver si ya sea nosotros, por nosotros acabo de explicar quiénes somos, pero nosotros o alguien más puede atenderles de manera adecuada. Sin embargo, al ser un proyecto principalmente digital, nos hemos encontrado con muchas barreras, especialmente en México, en países de Latinoamérica, no estamos muy acostumbrados a la telemedicina, a la medicina digital, y eso ha llevado a que tengamos mucha confusión y que no todas las personas sepan y puedan utilizar la plataforma de manera correcta, especialmente en pacientes que lo necesitan bastante, personas que tienen más edad, y que de pronto, y nos lo han comentado de esta manera, estas plataformas y esta telemedicina y estas consultas en línea no les son de mucho agrado. Entonces, ¿cómo funciona este proyecto de Clinica Cares? Clinica Cares, como ya mencioné, es una plataforma para tener teleconsulta. Es decir, vamos a meternos a la plataforma y ahorita les voy a poner un video de exactamente cómo se hace, y ese video también ya va a estar en Clinica Cares, justamente para que sea fácil agendar una consulta, y vamos a tener que la primera consulta siempre va a ser una consulta digital. Esta consulta digital, una vez que nosotros hacemos, agendamos la cita en los horarios que ahí aparecen, va a llegar un correo, que es el correo en que se registró el paciente, y va a traer ahí un enlace. El día y a la hora de la cita le damos clic a ese enlace y vamos a tener una consulta virtual. En algunos pacientes, y estos pacientes es ya sea que no se puede resolver todo el tema médico con una videoconsulta, con una teleconsulta. Número dos, que requieran un seguimiento mucho más específico. Y número tres, antes que vivan en Ciudad de México, vamos a agendar una consulta presencial. No vamos a tener de inicio nunca una consulta presencial, no va a ser lo primero que tengamos. Siempre es primero la teleconsulta y luego tenemos la consulta presencial, si fuera necesario. La mayoría de los pacientes atendidos hasta ahora no han requerido una consulta presencial. Sin embargo, si hemos tenido algunos que, por preferencia muy fuerte o porque realmente es una necesidad, tenemos consulta presencial. Y acabando la consulta de Clinica Cares, se va a mandar al correo toda la información que se platicó en esa consulta. Entonces, la receta ahí es justamente donde va a llegar. Ahora, este proyecto ha sido realmente muy bonito. Me ha gustado mucho personalmente. Nos ha permitido no solamente atender a una buena cantidad de personas, sino que más del 50 por ciento de los pacientes que atendemos no son de Ciudad de México, son de otras partes de México y un porcentaje importante, alrededor del 30 por ciento, ni siquiera son de México. Tenemos varias personas de Estados Unidos, de España, de otros lugares de América Latina. Me ha permitido conocer personas muy interesantes que tenían, por supuesto, problemas de salud importantes y que le he podido ayudar a esas personas en lo mejor de mis capacidades y lo mejor que nos puede ofrecer, por supuesto, este tipo de teleconsultas. Y me parece a mí que de manera práctica, rápida y barata. Entonces, en general, ha sido hasta este momento un proyecto muy bueno. Ahora, ¿quiénes trabajamos en Clinica Cares? Por supuesto, un servidor. Yo estoy en este momento en la clínica general y en la clínica de dolor. Es decir, las consultas de dolor las estoy dando yo. Y también tenemos toda la parte de ginecología, que por supuesto está dando la doctora Georgina Carranza, que han visto ya en el canal muchas veces hablando de temas de, en general, ginecobstetricia, de biología de la reproducción, especialmente, de trastornos hormonales en las mujeres, etcétera, etcétera. Son las dos clínicas o los dos tipos de consulta. Bueno, tres, medicina en general, dolor y ginecobstetricia, biología de la reproducción y todo lo que eso está ahí metido. Son lo que tenemos ahorita en Clinica Cares. Sin embargo, dependiendo de las necesidades que nosotros estemos viendo, si a la gente le gusta este tipo de teleconsulta, etcétera, etcétera, estamos considerando justamente agregar más miembros al equipo de Clinica Cares. Otro tipo de especialidades justamente que complementen lo que nosotros ya tenemos. Entonces, eso esperenlo muy pronto y también si tienen ustedes algo que les gustaría ver en Clinica Cares, por supuesto, en la parte de los comentarios. Me gustaría mucho que me lo comentaran los que ya tomaron consulta, que dijeran que deberíamos de mejorar. Los que no han tomado consulta, que no recomendaran qué podría hacer falta, qué necesidades existen. Entonces, por supuesto, así es como está funcionando el proyecto en este momento. Vamos a ver ahora exactamente cómo funciona Clinica Cares, la parte operativa. Bienvenidos a clinicacares.com.mx. Aquí lo que vamos a hacer es poner a Agendar cita y elegimos qué tipo de cita de la que necesitamos. Infertilidad en línea, consulta de ginecología, consulta de dolor, consulta de cuidado general. Vamos a elegir el tipo de consulta y eso nos va a llevar a las fechas en las que podemos agendar. Por ejemplo, en agosto, en septiembre, nos aparece todas las fechas disponibles. Elegimos el día y elegimos la hora en la que queremos seleccionar la consulta. Y le damos continuar. Aquí ponemos nombre, apellido, teléfono y correo electrónico. Es muy importante el correo electrónico porque ahí va a llegar el enlace justamente para tener la cita en línea. Y vamos a irnos al pago. Al correo electrónico que se registró justamente al hacer la cita va a aparecer este correo en el cual se especifica la fecha, el tiempo, el médico con el que se generó la cita y el enlace en el que nos vamos a conectar el día y a la hora de la cita especificada. Bien, esto fue todo por el video. Espero con esto ya les quedó un poquito más claro cómo está operando Clínica Cares, qué esperar y qué no esperar de Clínica Cares. Evidentemente hay cosas que no se pueden resolver a través de telemedicina o de medicina digital. Cosas como urgencias, por supuesto en Clínica Cares no es el lugar. Y también cosas más allá de lo que estamos viendo en este momento, tampoco Clínica Cares es el lugar, aunque esperemos más adelante, como mencionaba, expandirnos y abarcar muchas más cosas. Gracias por ver hacia este video. Por supuesto, si alguien tiene alguna consulta, ya saben que en Clínica Cares los esperamos. Con esto terminamos y como siempre, ayudarnos a cambiar el mundo. Compartan la información.